¿Cuál fue la oportunidad de lograr el partido? Y seguimos luchando, entrenábamos todo para poder ascender. Una emoción muy linda, cuando estaba por ganar lo pensé, lo pensé, viste, porque los nervios que tenés y bueno, sí, esperemos que se nos cumpla de vuelta, a ver si podemos salir campeón el año que viene. La gente ha ayudado mucho, me había calambrado ahí un poco y la gente, el club, todo alentando, se hace más grande todo. Y hace mucho que no tiene intermedia, creo que hace como 10, 11 años y eso es un nervio más también, porque, viste, querés ganar para estar ahí, para estar ahí y bueno, por fin lo pudimos conseguir, digamos. Lo mejor, arranqué jugando bien, el primer set, jugué bien, estaba bien y en el segundo set, 2-1, me pegó un tirón acá en la cintura, como el ciático y no me podía mover, no sé, que me había agarrado algo. Y bueno, me pusieron un arrozol ahí, con la gente que me ayudó mucho y bueno, se dio, se dio, pudimos lograrlo. Gracias. Gracias.